Va a querer presto barba, empieza el vacío Señora, venga, cómpreme el presto barba, venga, cómpreme Ay, presto barba, ay, vick, ay, vick, adora el vick ¿Qué va a querer, mi amor? ¿Presto barba o vick? ¿Me pongo a tomar un día? Escucha, escucha, va a dar todo la... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se llama usted? Sandra Una vez le digo yo un saludito para mi amiga Sandra y le mando la presto barba para la cuca y para la paloma ¿Está bien? ¿Por qué están buscando? Para nosotros, para la cuca y para la cuca y para la chamba Hay un saludito para mi amiga Sandra Miren, de aquí me vino a comprar presto barba para la paloma y la cuca Miren, ella se resuró en la cuca, la anda bien sin pelo de esa pucia Cora, la presto barba Adólar, adólar, adólar Adólar, la presto barba, la presto barba Ahí estaban los niños El vica, adólar, el vica, adólar, el vica, adólar Esto va a llevar vica, adólar, el vica, adólar Adólar, el vica, adólar, mamá, el vica, adólar Vica, adólar, el vica, presto barba Habla durías y Cora Martense, brujerías A dólar, a dólar, a dólar, adólar, el vica, adólar, el vica, adólar, mami, adólar A dólar el vica, a dólar el vica, a dólar Presto barba Niña presto barba, el vica, a dólar el vica, a dólar Ana Ramírez, saluditos Gracias por estar ahí, gracias Dice, hola Eli, que tal, como están, bienvenidos A dólar el vica, a dólar, a dólar Dice, saludito A dólar presto barba El viernes, le envío Ok, con beso y con unas bendiciones Un dólar Tengo de metal también De metal, para que se le ponera ahí el extra A dólar el vica, a dólar presto barba Saludos, hijo Sergio, gracias Bienvenido, chicos y chicas, bienvenidos Domi Calderón, bienvenida, bienvenida Domi Calderón A dólar, a dólar, a dólar, a dólar A dólar, a dólar Vas a querer muñeca Adiós, mi amor, que te vaya bien ¿Qué tal, para soya? Ahí te tengo las presto barbas Hermana, no me vas a comprar Vení, hija, resúrate la cuquita, mamá A ver, me dan ganas porque Espeso este bolso Y para ir allá, no te va el chicle Yo te digo chicle ¿Sí? ¿Sí? ¿Para nada de ella? Porque ella se vende el chicle Es que vive en los baños de esquina ¿Por qué? En la madrugada Cati, Isabel, Isabel Feliz cumpleaños Bueno, bueno, Cati Saludito ahí Feliz cumpleaños para Cati Cati, Isabel, feliz cumpleaños Bendiciones, que cumpla muchos años más Happy baby to you Ya queremos pastel Cati, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Saludito, Claudita Ordoñez Bienvenida, bienvenida, Claudita Estiva llegando, bienvenida Gracias, gracias Don Miguel Calderón Bendiciones también para usted Gracias, gracias Ana Ramírez Saludos, bendiciones, bendiciones Gracias, Charlo, gracias Niño, presto, barba, al pita, al pita, al pita, al pita, al pita Vamos a ver si ya vino su hombre No, si él lo quiere volar Vamos Vamos a la plaza Vamos Debole con todo Vamos para la plaza ¡Gracias! Nelson Chinito, cuídese. Siempre de mí. Siempre. Nelson, cuídese siempre ahí y a mi suegra. Bueno, aunque hay oliva, sí. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aquí en el Centro de En Vivo. Ah, está bien. Estamos. ¿Dónde estoy? Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Todo bien? Está bueno. ¿Y el Centro de Vasil? Está bueno. Ahí lo veo, que andan a veces ustedes. Ah, sí. Ahí andamos a la izquierda. Sí. ¿Pueden mandar un saludo? ¿Pueden mandar un saludo? Sí. 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 ¿Dónde están los panes hoy? ¿Están ricos? Sí, eso te lo he probado Bueno, ¿dónde hay? Ahí estamos, en el centro comercial de la publicación Ah, la parte de la estaca Ah, ok, ahí está Ah, ahí está ¿A quién le va a mandar saludes? ¿A quién le va a mandar saludes? Un saludo a toda mi familia que me venden de ahí ¿Dónde están? Ah, ahí está ¿De parte de quién viene de saludo? Sebastián Martí Sebastián Martínez, eso, gracias Un saludo a todos ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nora Vayan a comer los panes Los más mejores de El Salvador Ah, ok, los joyos Así que saluditos, ¿verdad? ¿Y acá con quién tenemos? Con Fernando, un saludo para toda mi familia Fernando, un gusto saludarte Qué bueno verte acá en la plaza Acá bien alegre, ¿verdad? En este ambiente, en la plaza Barrio ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando ustedes? Súper bien, la verdad Muy buen ambiente, muy familiar, muy bonito todo Excelente, qué bueno, ¿verdad? Todo súper seguro, súper bonito, la verdad Hay que visitar más el centro histórico Sí, aquí está muy, muy bonito Muy bonito, por supuesto ¿Verdad? Yo veo a la gente bien relax ¿Verdad? Bien relajadita Todos disfrutando de ese ambiente ¿Verdad? Esa tranquilidad Y también con bucitas Sí, sí, con bucitas, cafecitos De todo, ¿verdad? Ajá Así que un saludo a todos Saludos A toditos Gracias Saludos Gracias Saludos Adiós Cuídense que le va bien ¿Vas a comer panes ahí vos? Sí ¿Están buenos? Son muy ricos Ahí llega gallina y llega el rato ¿Por dónde es el rato? Aquí es por el rato de Cucatrán ¿Por qué? Por el rato de la paja Ahí está Atrás del estadio y por el rato Ahí están Ahí están Ah, adentro Ok Panes collo Panes collo Ok Vamos Vamos Estamos pues, tranquilos Lula ahorita Adiós Hoy Hola, hola Hola Chiquito Hola Chiquito Y Chiquito Y Chiquito Ana Ramírez Hola Chinoto Buenas noches Perdón que no lo había leído Niña Ana Ramírez Gracias por el saludito Bendiciones Luz, Estela, Marín Saluditos a Sergio Ya le lo saludo Niña Luz, Estela Ya le lo saludo Ok Ana Ramírez Ok, ok Y vamos para la plaza ahorita Para la plaza vamos Plaza Libertad Gracias, gracias Mermay Saludito Gracias por el saludito Bendiciones Vámonos Bueno Estela te manda saludos Estela, Estela Luz, Estela Luz, Estela Sí Bajala Hola Luz, Estela Gracias por el saludo Un abrazo fuerte De parte del paciente De el centro de la capital De El Salvador Gracias Que pasiones Como estamos ahí Con todos El mero Yona Saludos a todos Los invitados Saludos 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 Llegamos 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 Al vacil Llegamos 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 Con todo 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 Los poderes No, no se la he puesto ahí Tranquila No se la he puesto Aquí Aquí la tengo No, no se la he puesto No se la he puesto No se preocupe Esta es donde Llegamos Saludos Saludos Bueno, bueno Saluditos Hasta Colombia Bueno, bueno Saluditos Hasta Colombia Saludos Por favor Sergio Bueno, bueno Hola, hola Saludos Mirna C Bienvenida Bienvenida ¿Quién? La que vos me dices La que vimos en la tele La que está allá Ah, la niña Mónica La Mónica Saludito a Mónica Saludito Saludito a Mónica Saludito a Mónica Saludito a Mónica Saludito a Mónica